La estación de control de cinturones de seguridad está en la puerta del escándalo. Por su seguridad, mantenga sus manos, brazos, pies y piernas dentro del vehículo y cuida los niños. ¿Está bien? ¿Hay una piscina tan grande en el vehículo 3? Sí. Vehículo 3, está preparado para el climb. Ok, aquí vamos. El motor y 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 el motor. El motor y 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 el motor. Bien, vamos a seguir con los testes de la ruta. Ya está, gota. ¡Vamos! 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 Ok, voy a ir a la cima de los cones, hit los brígados y ver si puedo hacer que se pueda hacer. ¡Vamos! 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 Let's try it again, this time with the anti-lock brakes. ABS. Braking! Alright, that's the way it ought to be. You see how ABS lets you keep control of the vehicle while braking? Let's demonstrate some extreme test conditions. Okay. It's getting hot. Oh, I feel good. It's spiraling. Did you remember to turn off those robots? Clear the track course A. Alright, let's pick up the pace. Increasing speed, 10%. 20%. 30%. Are you seeing an increase in lateral forces? Sure is. Wow! Test is cleared for barriads. Stand by. Ready for the barriads test. Wow, it just kicked out slower. Just hit. You've hit that like three times. Woo! On top. Woo! 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 Oh Yo ¡Suscríbete al canal!